¡Aplausos! 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 Y Ay Que no era yo Y Y Y me dijeron los que te vieron Esos dos fueron adiós, Dios mío, Dios mío, pero no pido crecer Y no fue uno, fueron dos, fueron tres Y me dijeron los que te vieron No. Y me dijeron los que aún. Y yo, y yo, y yo, y yo. Y solitario, como el casero No sé por mí me dijiste que no te digas perdón de tu viejo de la edad ¡Dime! Y ahora dices tu, 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 tu que no es así y te lo pido ¡Ven a allá! Te te invito a salir y te dio pena decirte amor Y ahora dices tu, tu, tu ¡Ven! 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 Te te invito a salir y te dio pena decirte amor ¡Ven! 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 Y no hay que andarte pidiendo perdón ¡Ay! ¡Ya fuiste nada! ¡No hay un sacrificio! ¡Ay! ¡No hay un sacrificio! ¡Ven! 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 y aquí somos los que somos y estamos entonces yo quiero ver que tengo una silla al lado que me la suba que me suba la silla, que me suba la novia, que me suba la silla salzones, arriba, arriba, arriba El que es hijo de los hios, nadie se lo quita ¡Vamos! 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 Más allá. Más allá. ¿Vale, amigo? ¿Veis? Y no por eso me siento como un puñón Que muera yo Y me contaba lo que te viera Es una fecha de la fiesta Me formó a lima Evo, vino fue uno Fueron dos, fueron tres También es allá en la que me tiene Y yo, y yo, y yo Alguien solitario, yo en el llanero Porque lo que me dijiste que yo debía ser donde tu viejo te vea Y ahora dices tú, tú, tú Vienes, 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 vienes Vienes, vienes, vienes Que te vio salir y te vio pena decir que no Que te vea Oh, mi Dios en mis menores, como tú y mi amor en alta creación Y ya diste abajo el viejo que se muận, con tu vida la paz y la bendición Ahí a mis hijos me hablo con mis moñas, hay un prejuicio a poner en el amor La música va a comer, soy yo, pero me parece que no me llama La música, mi amor ¡Gracias! ¡Gracias!